La partida ya que a mi Lig no es nada fácil, porque Lig es un tanqueo por arriba y por abajo, 1 a 3, marca al jugador de espalda. Muy bien lo hace, porque todos esperaban que el atleta de infratoria, el número 9, que arrastra la defensa y deja el reto para un remate de cara.